Corte 44 Muy buenas noches, le presento la información en este Corte 44. Mire, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador del Estado de Jalisco, es invitado a colaborar en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el PRI. El dirigente del partido, Alejandro Moreno, menciona que Sandoval será cargo de la Secretaría de Innovación y Participación Digital. En otra información, el alcalde de Zapopan, Pablo Lebus Navarro, propuso a la Secretaría de Hacienda resolver el problema de la falta de recursos para terminar los cruces peatonales de las estaciones de la línea 3 del tren ligero con una asociación pública-privada. El presidente municipal explica que las propuestas consisten en entregar a un particular la responsabilidad de hacer estas obras de la estación del Mercado del Mar a cambio de explotación de locales comerciales y la operación de un estacionamiento disuasorio. Hasta aquí la información, quédese con la señal de Canal 44.